Música Que onda amigos estamos en un nuevo video Música Como ya lo están viendo en el titulo El video tratará sobre Netflix vs Disney Plus Pues como ya sabrán Hace unas semanas se lanzó Disney Plus a toda Latinoamérica Un sueño maravilloso Tienes algo muy raro Tienes magia Y es obvio que muchas personas se preguntan ¿Cuál de las dos es mejor sin Netflix? Música To Disney Plus Y pues yo daré mi opinión entre estos dos servicios de streaming Vamos a empezar Música La comparativa se basará en el catálogo de películas y series Precios Y calidad El primer punto es el catálogo Y para ser sincero este punto se lo daré rápidamente a Netflix Pero explicaré el porqué Música La de Logan Y la famosísima serie Padre de Familia Muchas personas se han fijado incluyéndome Porque ya hay algo que existe que se llama control parental Pero prefieren hacer su empresa familiar Por otro lado está Netflix Quien metió todo tipo de películas a su catálogo Y también agregó el control parental para los niños Eso es ser muy ingenioso Otro punto muy importante que también entra en el catálogo ¿Cómo lo divide? Ya que Disney Plus lo dividió de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic Nada más Por lo que en Disney Plus no existe ninguna categoría Como acción, aventura, comedia, etc No, solo son esas cinco clasificaciones En cambio en Netflix si metió varias categorías Acción, aventura, comedia, terror, etc Y también agregó agregadas recientemente Que son las películas que apenas agregó a su catálogo Y aparte tiene otra categoría que son Películas o series originales de Netflix Así es, Netflix también agregó grandes películas y series Para que se den una idea Netflix cuenta con 3600 títulos en su catálogo Mientras que Disney Plus no llega ni a los 900 títulos Así que este punto es para Netflix Pero también tenemos en cuenta que Disney Plus es dueño de Star Wars y Marvel Y las películas y series futuras Las van a sacar ahí y no en Netflix Por eso los fans de Star Wars o Marvel Prefieren Disney Plus Ahora vamos con los precios No es que nada, este punto se lo doy a Disney Plus Por tan solo 159 pesos al mes Puedes contratar Disney Plus Que te incluye todo su catálogo Todas las películas y series en 4K Y cuatro personas pueden usar Disney Plus al mismo tiempo En cualquier dispositivo Si tú quisieras contratar a Netflix Con las mismas características de Disney Plus O sea, películas y series en 4K Toy catálogo completo Y que cuatro personas puedan usar el servicio al mismo tiempo Te saldría en 250 pesos aproximadamente Obviamente Netflix tiene precios más económicos Pero baja mucho la calidad de las películas y series Ya no pueden usar cuatro personas al mismo tiempo el servicio Cambia mucho, pero si es ese económico Por lo que este punto se lo ha ganado Disney Plus En lo personal yo te recomiendo que contrates lo que a ti te funcione más Puede ser tanto Disney Plus como Netflix Un ejemplo muy claro podría ser Que como ustedes saben soy super fan de Star Wars Y pues a mi me sirve Disney Plus para ver las películas de Star Wars Y las series que están sacando últimamente Como la de Mandalorian Pero también hay series y películas originales de Netflix Que me gustan demasiado Como Gambito de Dama Es un claro ejemplo, es una serie nueva que me gustó demasiado Y también acaba de adquirir otras series Como Lucifer, Estrella de la Mañana Que es otra de mis favoritas Que obviamente quiero ver cuando salgan las nuevas temporadas Por lo que yo tengo Disney Plus y Netflix Así que yo te recomiendo que elijas Que es lo que a ti te conviene Y contrates el que más te guste Eso es todo por el video de hoy Te invito a que te suscribas Le des like Compartes con tus amigos Me sigas en mis redes sociales Comentes que otro video te gustaría ver en este canal Se despide Superboyer Superboyerre Superboyerre